Hay que enseñarle a tu mamá a respetar el lugar que ocupa en esta casa. ¿Qué cree que puede llegar a la hora que quiera? Debe estar ocupada. Mamá es una profesionista y tiene sus pendientes, papá. Puesto de trabajo lo consiguió a través de las influencias de Altagracia. No tiene por qué estar por ahí haciendo pendientes. A lo mejor tuvo una emergencia. Nada es más importante que atendernos a nosotros, Diego. No la justifiques como si fueras un estúpido. Buenas noches. Bueno, se acordó que tiene casa. Tuve un día muy fuerte de trabajo. No quiero discutir, de veras. Vete a tu cuarto, Diego. Vete.